¡Pero deja el móvil, María, por favor! Érase una mujer pegada a un móvil y un bolso. ¿Le mandas un WhatsApp? No tardan en contestar, eso es verdad, a mí me gusta eso de la gente. ¿Pero te podrás quejar? No, no, yo no tengo quejas. ¿Segundos? Nada, nada, en absoluto, o sea, es una velocidad... Rapidez, rapidez, ¿qué es lo que importa? Bueno, eh, antes... ¿Y le mandas información? Yo te doy la información. Y yo feliz de que me proporciones esa información. Antes has dicho, solo si sueñas, vuelas. Eso me decía Peter Pan. Bueno, pues yo vuelo todos los días... El que sueña, aprende a volar. Y yo te digo que yo vuelo todos los días y a veces vuelo con sueño, porque llego a volar a 5 de la mañana y estoy que me caigo. Bueno, esas cosas pasan. ¿Cómo estás después de que han salido las canciones ya, por fin? Pues mira, muy contenta, porque ya tenemos los artistas, ya tenemos las canciones. Y ya solo queda que llegue el 29 de enero para que podamos celebrarlo por todo lo alto, que es lo que nos gusta realmente. ¡Hombre, los pinchos, los pinchos! Los pinchos. Dale con los pinchos, el pincho que quieres. Hombre, me lo ha prometido. No lo lo he prometido yo, lo ha prometido el ayuntamiento. Bueno, ya me he pedido los días libres. ¿Qué es la semana? Bueno, vamos a ver qué consigo, pero bueno, yo lo he pedido. Porque me lo has pedido tú. Luego dirás, luego dirás... Ya. Permiso sin suelto. Vamos a ver, tú eres un fan entregado del Benidorm Fest, ¿no? Pues los superfans no faltan a esa cita. Lo hago de forma altruista totalmente. Porque no... Nos quedamos más tranquilos, ¿eh? Yo esta noche voy a poder dormir, Carlos. ¿Qué tal la vuelta de Erevan? ¿Lo echas de menos, aquello? ¿Tú lo echas de menos? Yo echo de menos que me persigan por todo el pabellón. Bueno, fue una experiencia, ¿no? Se me hace raro no tener a un chaval de 16 años todo el rato así. Sí, pobres. Tampoco debió de ser fácil para ellos. De verdad que no. Vamos a tener que hacer ahí un poco de guardaespaldas. Pero bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? Lo hemos pasado genial. Luis no ha venido, se lo perdió. Bueno, el que me tiene alucinada es Miguel. Bueno, es que Miguel está muy ocupado. Porque como trabajaba en un equipo de fútbol sala que ha cosechao grandes éxitos esta temporada, le hemos medio perdido. O sea, que Miguel ahora nos ha cambiado por el fútbol. No, está todo, ¿eh? Ayer estuvimos haciendo directos, reaccionando a las canciones y tal. ¿Qué dijo Miguel? Pues a Miguel le gusta mucho Siderland, que los tenemos ahí al lado. Y... ¿Con el chándal? Todos con el chándal, la verdad que sí, sí. Y me voy a comprar yo uno así. Luego le voy a preguntar, a ver, tiene pinta de ser de Aliexpress o de Shane. Hombre, a ver. Y pues nada, no sé qué me voy a preguntarte, porque es que te veo igualmente, como le dije al channel en su momento, casi más que a mis padres. Todas las semanas te veo. Pero yo feliz. No te pases, no te pases. Me podrías ver más. Porque de hecho yo, si tengo que hacer algún viaje, pues me puedes conseguir un billete o algo. Hombre, yo es una... Mira, ¿sabes? Mira, he llevado en el avión... En las entrevistas que yo he concedido, ya me toca ganarme algo. ¿No? No, pero a mí me han hablado de ti bien en los aviones. Gente, gente de los aviones. No sé lo que quieres decir. Pero a mí me hacía mucha ilusión encontrarte un día en un avión, porque mira... Aclara esto, porque suena regular. No, que María, cuando volvieron de Eurovisión, de Turín, entró en el avión, bueno... En la cabina, la cabina. En la cabina, la cabina. Y el comandante, que es muy amigo mío, Domingo, me dijo, bueno, María... Dice, entró aquí... Ella, bien plantada, sabía lo que quería, que le hizo decir lo de vamos a bajar hasta el suelo, lo, ¿no? Todas esas cosas. Pero que te iba a decir que... Pero tú imagínate ir en un avión y que el comandante te diga, estén tranquilos, que el avión va a bajar hasta el suelo, lo, lo, lo. Hombre, bueno, yo... Domingo, lo hiciste muy bien. Que te iba a decir que a mí me hacía mucha ilusión llevarte de pasajera en el avión porque, mira, he llevado a Irene Maía cuando fueron a Bruselas a lo de Headplace. Llevé un día a Ana María Bordas también en el avión. Me dio mucha ilusión estar un día así, ver el iPad y ver María Iza Aguirre. Así que nada, un día a San Sebastián o algo de eso. Pues cuando quieras vamos a San Sebastián. Ay, cómo me gustó San Sebastián. Que te hice una pedazo ruta. Guau, y mi madre encantada. Hombre, claro, comer las setas con huevos. Mi madre feliz. Hombre, por supuesto. Te hice una ruta con los mejores locales de San Sebastián. Qué ganas de volver otra vez. Sí, la verdad que sí. Yo me voy ya, esta semana. ¿Cuándo pasan las fiestas? En familia. Nosotros también somos tu familia, María. Te voy a decir una cosa, Carlos. Que de verdad siento que sois mi familia. Pues muchas gracias. Nosotros también lo sentimos. Es que es así. Mira, ahora no sé quién me preguntaba. No sé si eran los de Fórmula TV que están también todo el día con él. Todo el día, todo el día. Todo el día. Son un poco fatigas, la verdad. Y lo he dicho en la rueda de prensa, ¿no? Que somos el Benidorm Fest. Somos una familia, ¿no? Y yo que tengo así imagen de dura, de... Hoy vienes un poco de Olivia Newton-John ya en la versión rockera, ¿no? Cuando sale al final de la peli, sí. Entonces, ¿qué tengo? ¿Aprenderme a la canción de Gris o qué? Eh... Es verdad. Ah, ¿ves? Pues por ahí me viene. Claro. Por ahí me viene. Cuando lo tienes todo... Pero que lo que te estaba diciendo, no me estropees el mensaje. Ah, bueno. Que somos una gran familia. Está el mensaje de Felipe VI y el de María Izaguirre, de las Navidades. Somos una gran familia. ¿Eh? Somos. Y, bueno, pues a veces, como pasan las familias, discutimos, nos enfadamos, pero, sobre todo, nos queremos. Que hoy ya hemos dicho aquí que en este ambiente, ¿qué es lo que hay? Pues eso. Con eso nos quedamos. Love is in the year. Love is in the year. Y nos vemos en enero, febrero. En el festival que quieres. El que tú quieres. Feliz Navidad. Los Euromovidas... Agitar.